¿Estás grabando? Sí, sí. Llega MUBI, el diario de la calle. Un diario muy completo, útil, entretenido y que además, juntando cupones, te podés llevar un juego de cubiertos gratis. Sí, juntás cuatro cupones y llévate dos cubiertos de regalos por semana. Y ahí me perdí, boludo. Y mirá qué cubiertos, claro. Una cosa de locos. Ya, es muy bonito. ¿Eh? Vámonos. Sale de los días de su trabajo. Sale, te lo voy a hacer. Sí, es por semana. No, está mi dinero, dale. Por semana y ahí voy a... Sale, MUBI sale. Ahí está, dale. Te dejo el diario acá, dale. Uno, dos, tres. Llega MUBI, el diario de la calle. Un diario muy completo, útil, entretenido y además, juntando cupones. No, no, la concha de tu madre. Pero ponemelo ahí abajo de la cámara, boludo. Si no, un quilombo. Estoy mirando a mí al costado. Vamos, tres, dos, uno, vamos. Llega MUBI, el diario de la calle. Un diario muy completo, útil, entretenido y que además, juntando cupones, te podés llevar un juego de cubiertos grande. Soy Rosarino, boludo. No le meto esa nada. ¿Querés dejarlo ahí? Vamos. Tres, dos, uno, vamos. Llega MUBI, la concha de la nora. Llega MUBI, el diario de la calle. Un diario muy completo, útil, entretenido y que además, juntando cupones, te podés llevar un juego de cubiertos gratis. Sí, juntá cuatro cupones y llévate dos cubiertos de regalo por semana. MUBI sale de lunes a viernes y este lunes, dos de mayo, no te pierdas el regalo lanzamiento. Una pichara y la caja contenedora. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Un hijo de puta! ¿Qué hizo el regalo? ¡Jajaja! ¡Una cuchara de regalo! ¡Hijo de puta! ¿Qué hizo esto? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La concha de tu madre! Regalo lanzamiento. ¡Una cuchara y la concha! Tomás, no sabía la cuchara. No lo voy a poder hacer. No digas, no digas. ¡No! No, 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 lo tengo que hacer. Este lunes de mayo, no te mene. No, 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 no. Pará, pará que me tengo que... ¡Ah! ¡Sentra esa! Pará. Una cuchara y la caja contenedora de regalo. ¡Jajaja! 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 ¡Era cosa increíble! ¡Jajaja! ¡La concha de tu madre! Dos cubiertos de regalos por semana. Muy... Sale de lunes a viernes. ¡Gajaja! ¡Jajaja! ¡Parejati! ¡Jajaja! ¡Boludo! ¿Te estás viendo vos atrás? ¡Jajaja! No, boludo. Salí. No, pará. No, pelado. Andate. Andate porque no puedes. El boludo este... está con él, hace así, se tapa y se ríe, boludo y un cucharón de regalo, boludo ¿cómo querés que diga un cucharón de regalo, hijo de puto? la concha de tu madre, vamos a ver llega muy, el diario de la calle, un diario la concha de tu madre, estoy tentado y el lunes te llevas una cuchara y te la metes en el orto dale, 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 boludo ¿qué querés que decimos más a raíz? esto va para el final, ¿no? no, ya está liquidado no, para el próximo, boludo chupamos huevos, así te la vigo así, chópamela, fómamela, como decimos chupamela